¡Ach! Sigue tus sueños desde cero o sigue uno de los muchos planos. Después, lánzate, gira, tuerce, choca y conduce a través de tu creación y observa cómo cobra vida. Minis de Tomas. ¿Estás preparado? ¿Listo? ¡A construir! Bienvenido a tu juego de trenes más especial. Mantén presionado el ícono de la bomba situado en la parte inferior de la pantalla para quitar... Preparados, listos, ¡a construir! Arrastra un bloque hasta la casilla con el dedo y suéltalo. ¡Puedes empezar una nueva creación o continuar con esta! ¡Preparados, listos, ¡a construir! Tienes que pintar otra casilla de terreno para completar este tren de juguete. ¡Un paisaje magnífico! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. Tienes que pintar otra casilla. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Luce genial! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¿Escuchaste eso? Es hora de buscar el tesoro. ¡Presiona sobre el felicidades! ¡Qué tren de juguete tan genial! ¡Toca la bolsa sorpresa para abrirla! ¡Conseguiste un nuevo mini! ¡Adefor James! ¡Toca cualquier objeto para verlo desde más cerca! ¡Fantástico! ¡Dulce Emily! ¡Tradicional! ¡Tomas! ¡Esperuznante! ¡Tomas! ¡A las locomotoras les encanta ese sonido! Si quieres detener el tren para mirar a tu alrededor, tira de la manivela grande. ¡Despeja las vías! ¡Se aproxima una locomotora! ¡Toma! ¡Dospeja las vías! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantástico! ¡Vamos! ¡Dospeja las vías! ¡Detente! ¡A mejor, James! A las locomotoras les encanta ese sonido. Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. Así está perfecto. ¡Has hecho muy felices a tus locomotoras! A las locomotoras les encanta ese sonido. Despeja las vías. Se aproxima una locomotora. ¡Suscríbete al canal! A las locomotoras les encanta ese sonido. ¡Suscríbete al canal! Despeja las vías. Se aproxima una locomotora.